A ver cuándo haga pis, levante la pata, a ver si controlamos. Qué bueno es. ¡Salir de ahí! No se ve perfecto hoy, eh. No tiene ningún problema. Está todo un poquito. Y el otro puesto, ¿le da igual? ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¿Dónde está otro? ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Escar! ¡Que hay que avisar! Mira, él se podía agarrar aquí. ¿Qué pasa? Sí, Oscar es confortable. Un poco guarro. Vamos a tener una manta un poco cochina, pero vamos. Muy amorosita. ¡Cuidado, cuidado, 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 que estáis en la zona infantil y ancianil. Cuidado.